de la mañana. La humedad con el 43% a esta hora de la mañana y la nubosidad con el 40%. Continuamos con la imagen de la calidad del aire. Ahora vamos a conocer también en cuanto a la calidad del aire, las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey. Vemos justamente valores de 13 grados esta mañana en García, bastante fresco. Después brincamos hasta los 17 en municipios como Santa Catarina, la zona de la Alianza, San Pedro, Escobedo, Apodaca, Cadereyta y Santiago. Juárez está bien marcando los 17, 18 en Obispado, Universidad, San Nicolás y Guadalupe. Calidad del aire, importante recalcar que tenemos muy mala calidad del aire, mala calidad del aire en Santa Catarina y Juárez. Y regular en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey. Únicamente se salvan Guadalupe y Santiago a esta hora de la mañana con la calidad del aire buena. Pero bueno, ya sabemos que es muy temprano y esto puede ir cambiando conforme vayan saliendo a transitar más coches. Vamos ahora a conocer el reporte extendido y es que tenemos condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia para mañana viernes. En el transcurso de la noche aparece un 20% de probabilidad mínima de 11, máxima que se eleva a los 22. Ya la masa aire frío que impulsa al frente frío número 25 de la temporada comenzará a hacerse presente con este ligero descenso en el termómetro. El sábado máxima de 24, mínima de 14 para domingo y lunes. Vean nada más el lunes, la mínima se espera sea de 9 grados. Las temperaturas máximas entre 19 y 24. En esta ocasión para el lunes, estas temperaturas tan bajas se deberán a otro sistema frontal que justamente lo vamos a ver en pantalla. Esta imagen de radar nos muestra justamente dos frentes fríos, el número 25 con características de estacionario que se extiende desde el Golfo de México hasta el centro del estado de Veracruz. Este frente frío, el número 25, estará causando lluvias aisladas en Tamaulipas, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca. Se prevén estas condiciones, además de rachas de vientos que se estarán reportando específicamente en Tamaulipas y en Veracruz. Tenemos también el ambiente frío que prevalecerá en los estados del norte del país y la posibilidad de presencia de niebla en la Sierra Madre Oriental. Al otro extremo, en el noroeste, vemos este nuevo frente frío. Este sistema frontal estará cruzando el noroeste del territorio nacional en los próximos días y está ocasionando para el día de hoy en la península de Baja California, vientos entre moderados y fuertes, la posibilidad de caída de nieve y agua nieve, además de presencia de lluvia para la península de Baja California. En donde también se esperan precipitaciones es en el interior de la península de Yucatán. Campeche, Yucatán y Quintana Roo nos marcan estas condiciones gracias a un canal de baja presión que se extiende en el interior de dicha península. Al noreste del territorio nacional, ¿qué tenemos esta jornada? Esta mañana amanecemos con valores de un solo dígito en Coahuila, Monclova, Torreón y Saltillo, valores de 5 y 9 grados. En cuanto al estado de Tamaulipas, en Tampico, Ciudad Victoria, mínimas de 16 y 19 grados esta mañana. Al otro extremo, en el noroeste del territorio nacional, presencia de nubosidad en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Mazatlán, Cabo San Lucas y Hermosillo. De momento, Tijuana reporta un cielo despejado y la máxima para hoy en Tijuana alcanzará los 14 grados. En el centro del país, la Ciudad de México, mínima de 10, máxima en 22, para Guadalajara, mínima de 9 y máxima de 27. Oaxaca, la máxima y también llegando a los 27 grados. En el interior de la península de Yucatán, ya lo mencionaba, hay pronóstico de lluvia para el día de hoy por un canal de baja presión y valores máximos que se estarán extendiendo entre los 29 y los 34 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos y el sábado 21 de enero cambiamos de fase lunar a luna nueva. Hasta aquí con los detalles. Buenos días.